Comienza ya Los partidos de octavos en la Champions League Juega la Juventus y Atlético de Madrid Pero, ¿quién de los dos no ganará? Jugadores como Riedman, Godin y Oblak En la Juve CR7 doblas Dybala Pero, dime quién lo va a ganar Ellos lo son, candidatos para la Champions Dos buenos místers que lo intentarán dar todo CR7 en ellos es su peligro Los defenderán Godinari a Xavi y Luis Rodrigo Juve defendiendo, tiene que estar al lío El mandigo que está atacando pueden ser un peligro Dios a Bono y en verano lo han fichado Con Chellini son de los defensas menos goleado Creo que va a ser el mejor encuentro de octavos Sus revulsivos pueden ser Lemar o Cuadrado Pocos partidos juntos han jugado en la historia Con CR7 piensan que ya tienen la orejona Juve yo creo que tiene más posibilidad Pero Atlético como siempre lo va a luchar Un encuentro reñido, no sé quién pasará Dejarme en los comentarios quién crees que va a ganar Comienza ya Los partidos octavos en la Champions League Juega la Juventus y Atlético de Madrid Pero quién de los dos lo ganará Jugadores como 10, Mangodín y O'Black En la Juve cerré siete dobles de Ibala Pero dime quién lo va a ganar Ahora quiero mandar un gran saludo para Lepapu llego a la casa Hola Víctor Salvador Mapes Play Brayson Quesada Montse Castillo Sofía Álvarez Joaquín el Pro Pereira El Gelmer Pro Gechei Suazo Ezequiel 18 Y eso es todo amigos Si os ha gustado Dar a like Suscribiros No olvidéis activar la campanita Para no perderos ningún otro vídeo Y eso es todo amigos Nos vemos ¡Gracias!